sean bienvenidos a la segunda entrega de anatomía del hígado ya en el vídeo anterior hablamos de las generalidades hablamos de las caras más importantes del hígado así como la segmentación y los lóbulos hepáticos vamos a seguir entonces para hablar de sus relaciones más importantes viscerales y peritoneales y terminar con la irrigación y el drenaje venoso del mismo vamos a hablar entonces de las relaciones viscerales de acuerdo a cada una de las caras vamos a comenzar primero con la cara diafragmática la cara diafragmática era la que el mismo nombre te dice la que estaba mirando hacia el diafragma les recuerdo que también era denominada cara anterosuperior entonces su principal relación anatómica es con el diafragma se relaciona con el diafragma en la parte anterior y en la parte superior recuerden ustedes que está separada del diafragma primero por el peritoneo visceral que ya está adosado a ella que es parte ya de la parte más externa del hígado y luego por el peritoneo visceral que es quien envuelve a la parte más anterior y más superior del diafragma además de eso recuerden que el diafragma a su vez se va a insertar en la pared anterior del abdomen de manera que la pared anterior del abdomen le queda por delante al hígado y va a ser su relación anterior con respecto a esta cara y además de eso recuerden también que el hígado está en contacto directo e indirecto con las costillas de hecho el hígado va anatómicamente algunos autores dicen que es de la quinta otros dicen que desde la sexta costilla hasta la undécima costilla está en contacto él entonces cuando usted estudia semiología respiratoria usted va a ver que cuando usted percute un pulmón del lado derecho usted encuentra la sonoridad típica del pulmón hasta la quinta o sexta costilla que debería encontrar la matidez normal hepática en condiciones normales a ese nivel cuando vemos esta imagen vemos cómo realmente está en contacto con la quinta sexta séptima octava novena décima y undécima costilla en esta visión lateral vemos nuevamente cómo se relaciona con quinta sexta séptima octava novena décima y décimo primer costilla la duodécima si no toca al hígado pero si lo hace la undécima tanto que incluso le deja impresiones importantes a esta cara biofragmática de el hígado cuando nosotros hablamos de la cara visceral que recuerden que es la cara posterior posterior hay una estructura o un reparo anatómico muy importante o un accidente anatómico como usan algunos anatomistas que es el área desnuda del hígado que es el área desnuda del hígado esta área es muy importante porque es el área del hígado que está desprovista de peritoneo o sea de peritoneo visceral fíjense ustedes que no hay peritoneo allí porque es la parte del hígado que está en contacto directo con la pared posterior del abdomen sin tocar peritoneo parietal ni visceral o sea es un área que está desprovista de peritoneo esa área desnuda que vean cómo coincide en este este hígado se sacó de aquí entonces esto va a coincidir con esta punta y esta punta va a coincidir con esta ese es el famoso área desnuda del hígado eso va a ser entonces que se encuentra prácticamente la parte posterior del hígado eso va a estar en contacto entonces vean ustedes con el diafragma con la vena cava inferior con la glándula suprarrenal del lado derecho con el mismo riñón derecho con el nervio frénico que se encuentra este nivel buscando denervar al diafragma va a ser las relaciones de esta área desnuda además de eso fíjense ustedes que la cara visceral va a tener como relación al estómago a que está agarrado el hígado con pinzas pero cuando yo lo suelte esto va a estar en contacto con el estómago con el esófago con el epiplom menor con ambos ligamentos el epiplom menor que lo vamos a describir más para profundidad ahorita con la primera porción del duodeno con la vesícula biliar en su cara inferior allá profundamente con la flexura cólica derecha y aquí vemos al final como en el área desnuda también está en contacto con el riñón del lado derecho como les acabo de nombrar ahorita ahora existen impresiones que forman estas estructuras en el hígado usted cuando ve un hígado por abajo usted va a ver que el estómago le deja una impresión que el esófago le deja una impresión que la vesícula biliar le deja una impresión que lo hace el ángulo cólico derecho y que lo hace también el riñón y la glándula suprarrenal del lado derecho porque son estructuras que están tan en contacto tan en relación que le dejan impresiones a la cara visceral o cara inferior o posterior inferior del hígado ahora cuáles van a ser la relación espiritual es de pensar que si el hígado es un órgano tan pesado pero que se encuentra allá arriba colgado tiene que tener a alguien que lo agarre que lo sostenga en su lugar esos son simplemente repliegues de peritoneo vamos a comenzar a describir cada uno de ellos vamos a comenzar primero con el epiplón menor recuerden que epiplón en anatomía es sinónimo de aumento entonces lo pueden encontrar con el nombre de aumento menor este aumento menor que es aquí se lo estoy señalando en verde está conformado a su vez por dos subligamentos hablamos de uno que une a la curvatura menor del estómago con el hígado entonces el ligamento gastro hepático que sería digamos la parte más izquierda del epiplón menor y luego la parte más derecha del epiplón menor sería el ligamento que une primera porción del duodeno con el hígado entonces sería el ligamento hepatoduodenal el más importante es el ligamento hepatoduodenal porque fíjense ustedes que cuando seccionan el ligamento hepatoduodenal es cuando nos encontramos al pedículo de glisson que es el pedículo hepático que es el pedículo el pedículo es el conjunto de estructuras que entran a un órgano generalmente los pedículos entran en los hílios que ya les expliqué ahorita lo que era un hílio el hílio es el espacio del órgano el pedículo son las estructuras que entran a ese órgano a través del pedículo entonces este pedículo de glisson denominada también triada portal está envuelta por el epiplón menor específicamente por el ligamento hepato duodenal que usted lo puede ver aquí que lo corta entonces quienes conforman el pedículo de glisson bueno lo conforma del lado izquierdo y anterior la arteria hepática propia del lado anterior pero más derecho el conducto colédico y posteriormente vamos a encontrar a la vena porta hepática esas son las tres marías las tres estructuras que entran algunas y otras salen de el hígado ahora ese epiplón menor tiene una forma de l llamó a verlo ahorita insertado vean cómo es una l significa que le envuelve entonces al hílio hepático y también envuelve al ligamento venoso al al conducto venoso al resto del conducto venoso que se encontraba allí como forma de ligamento venoso ahora existe lo que es el ligamento coronario el ligamento coronario para ponerse lo más fácil se llama así porque le da una vuelta completa como una corona al hígado y es quien forma la parte que está en el área esnuda del hígado o sea es la parte en donde el peritoneo visceral que está envolviendo a todo el hígado se hace peritoneo parietal de fíjense ustedes para continuarse con la pared posterior del abdomen y con el peritoneo parietal que cubre a el diafragma ese es el ligamento coronario es uno de los sostenes más importantes que hacen que el hígado se mantenga en su posición aquí pueden haber cortado todo lo que es el lugar donde se insertaba el epíplo menor entonces el ligamento coronario en las esquinas está conformado por dos hojas una hoja superior y una hoja inferior esas hojas se unen unos ángulos en unas esquinas entonces cuáles van a ser esas esquinas vamos a hablar de los ligamentos triangulares tenemos un ligamento triangular derecho como pueden ver aquí y un ligamento triangular del lado izquierdo esto es lo único que indica son la unión de ambas hojas del ligamento coronario lo vemos mejor en esta imagen este sería el ligamento triangular vean que tiene forma del triángulo todo esto sigue siendo ligamento coronario fíjense ustedes aquí ligamento coronario coronario y este sería el ligamento triangular del lado izquierdo por último el ligamento falciforme del hígado este ligamento falciforme como usted lo puede ver aquí está conformado por dos hojas una hoja que se encuentra en el lado derecho y una hoja que se encuentra en el lado izquierdo este ligamento coronario lo encontramos nada más en la cara diafragmática es decir en la parte superior del hígado vean como lo está uniendo al diafragma y en la parte anterior del hígado que lo une a la pared abdominal anterior que lo vamos a ver ahorita en la siguiente imagen son como dos hojas es como que usted agarra una abrazadera que tenga dos lados ahora la función del ligamento falciforme es tener o envolver en parte no es la única función tiene una función es de sostén del hígado pero él envuelve en su borde libre que es este que usted ve aquí abajo al ligamento redondo del hígado porque el ligamento redondo del hígado va al ombligo porque recuerden que son los restos de la vena umbilical él va a atraer la sangre que viene a nivel del ombligo que es la sangre que viene oxigenada de la mamá entonces él está envuelto hablo del ligamento redondo por el ligamento falciforme si lo vemos aquí vemos aquí como el ligamento falciforme envuelve en su borde libre al ligamento redondo es decir él contiene adentro de él al ligamento redondo para que no se vayan a confundir entonces fíjense ustedes esta es una visión posterior de la pared anterior del abdomen o sea estamos viendo la pared anterior de atrás hacia adelante estos son los músculos rectos del abdomen anterior para que se ubiquen este sería el esternón y esto sería el diafragma fíjense cómo se ven las dos hojas de el ligamento falciforme esta sería la hoja del lado izquierdo y esta sería la hoja del lado derecho vean cómo en su borde libre me contiene el ligamento redondo que él va directamente hacia el ombligo como lo podemos ver allí vamos a terminar entonces hablando de irrigación hepática recuerden que el hígado tiene doble irrigación la mayor parte de su sangre es desoxigenada y la menor parte es una sangre ya oxigenada se dice que el 30% de su sangre que es sangre oxigenada viene a través de la arteria hepática propia recordemos cómo nace esa arteria hepática propia bueno la aorta abdominal da el tronco celíaco el tronco celíaco da la arteria hepática común y la hepática común la mayoría de las veces me origina la hepática propia en otras personas a veces la hepática propia se origina de la gastroduvenal pero son una variación no tan común no más común en que sea rama de la arteria hepática común y esa hepática propia una vez que forma parte del pedículo de glisson se viene una rama derecha y una rama izquierda cada uno va a ir para los lóbulos funcionales del hígado una para el lado derecho y una para el lado izquierdo el 70% de la sangre deriva de la vena porta hepática recuerden ustedes que no es parte de este vídeo pero que la vena porta hepática me recoge sangre del sistema gastrointestinal es decir es una sangre que es muy rica en nutrientes que son nutrientes que acabamos de comer que se acaban de digerir y que la vena porta los recoge y los lleva al hígado para que una de las funciones del hígado es distribuir empaquetar y metabolizar esos nutrientes por eso que está la vena porta entonces la vena porta trae la sangre venosa del intestino de gran parte del intestino delgado y de casi todo el intestino grueso que es una sangre que ya es desoxigenada pero que es muy rica en nutrientes entonces la mayor aportación del hígado de sangre es por la vena porta el 70% de la sangre que le lleva al hígado de sangre desoxigenada de la vena porta su sangre oxigenada para sus propios procesos digamos que requieran oxígeno vienen a través de la arteria hepática propia igualmente esa vena porta se divide en una rama derecha como usted puede ver aquí una rama izquierda recuerden que estas ramas van acompañadas unas con otras siempre cada una va a llegar a cada uno de los segmentos hepáticos al final después que el hígado metaboliza esa sangre de la vena porta y de la arteria hepática propia ella tiene que adrenar su sangre como todo desecho de cualquier órgano el desecho de la sangre hepática es a través de la vena hepática que son tres una vena hepática derecha una vena hepática media y una vena hepática izquierda comúnmente la vena hepática media se une a la izquierda y drenan como una sola vena hepática del lado izquierdo drenan en la vena cava inferior que es quien termina reconociéndome esa sangre que ya no es una sangre tan rica en nutrientes porque ya el hígado la metabolizó y la hizo apta para que el cuerpo la termine de utilizar si vemos aquí vemos nuevamente la vena digamos hepática derecha y la vena hepática izquierda que se ve la media como se unió a la izquierda a veces se muergan a tres por separado pero la mayoría de las veces ocurre la unión y aquí podemos ver también una vena hepática media la vena hepática izquierda y la vena hepática derecha drenando en la vena cava inferior entonces este fue la segunda entrega de liga espero que te haya gustado el vídeo te recuerdo nuevamente que te suscribas y le des like si te gustó también puedes seguirme en mis redes sociales puedes buscarme en instagram como arroba joan piso sánchez 13 15 muchísimas gracias